Aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente en Televisión, dándoles gracias a las personas que se suman a esta jornada. Vamos a un diálogo muy urgente con el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación, exdirector de Infotep, y aquí estamos para hablar con él de todos los temas y un poquito más. Siempre es grato compartir con ustedes y la teleaudiencia. Profesor, me gusta esa sonrisa suya, profesor, para iniciar. Las cosas están así como para morirse de la risa. Y cuando digo las cosas están así, en sentido general. Yo pienso que Jaime David la mejor muestra de que la vida... Lo vi vendiendo frutos. Si está tan dura, hay que tomársela en broma en ocasiones para no morirse en la víspera. Él dice que eso es salud mental. Así es, así es. Bueno, entramos ya al segundo ciclo del proceso de elecciones en República Dominicana. Como ustedes sabrán, la oposición política, dado unos resultados de alguna forma inducidos en las elecciones del 18 de febrero, se han puesto los pantalones. Y a pesar de que yo aspiraba a una alianza total en las 32 provincias, pudimos conceptar esa alianza en 25 de las 32 provincias. Es una muestra importante, porque yo pienso que se pueden ganar la mayoría de esas 23 provincias con la alianza total tripartista. Y en el caso del PLD, dos provincias adicionales que vamos con el Partido Revolucionario Dominicano. En términos de las expectativas que había en una candidatura única, siempre sostuve, y así lo asumió la dirección del partido, que una candidatura única al nivel presidencial en primera vuelta no era lo más adecuado. Por una razón sencilla. Hay sumas que no son aritméticas, son algebraicas. Cuando usted reúne dos polos o dos sectores que de alguna manera han tenido diferencia en los últimos tiempos, esa suma no es lineal. O sea, hay personas que efectivamente responden a ese alineamiento y votarían por ese candidato único. Pero hay sectarios de una de las fuerzas que no lo harían. Y entonces tú te restas esos votos. Es diferente a que en este caso las dos candidaturas de la oposición, con mayores posibilidades, a David Martínez, reúna sus votos con la formidable estructura que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo con su candidato, Leonel Fernández, indiscutiblemente que es un líder importante, tres veces presidente de la República, también reúna sus votos. Yo lo que estimo es que si la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen un desempeño diferente al del 18 de febrero, es decir, que sean capaces de motivar a su militancia, a su simpatía para ir a votar, la primera derrota se le asestará al gobierno y a Luis Abinader en la primera vuelta. Es decir... ¿No es muy ambicioso eso viendo lo que ha pasado el 18 de febrero? No, es elemental. Luis Abinader sacó con todos los votos de la alianza 2.1 millón de votos, con una abstención de un 53, dice la Junta, en nuestro caso con una abstención sobre el 60% en los centros de mayor votación, que son los que definen las elecciones. Para él ganar en primera vuelta, con la abstención de un 30 a un 31%, que era histórica, tendría que sacar 2.800.000 votos, que no los tiene. Y la oposición tener un desempeño de ambas fuerzas que puedan tener por encima de un 20%, más el PRD que proyecta que puede sacar entre el 3 y el 5%. Si eso ocurre, esa candidatura a la elección internacional será derrotada en primera vuelta. Y si es derrotada en primera vuelta, el desánimo que sufrirán las huestes oficialistas y la desesperación, por otro lado, le llevaría a perder las elecciones en segunda vuelta de nuestro candidato del PLD o, eventualmente, de que clasifique en esa primera vuelta. ¿Y por qué yo tengo que pensar que en la segunda vuelta aquellos dirigentes radicales que usted menciona, de uno y otro lado, van en una segunda vuelta a apoyar al candidato que gane, si ellos perdieron? Porque tendrán necesariamente que tragarse sus odios, sus resentimientos y enfrentar una realidad muy dura para el país. Mira, el presidente en su alocución, esa euforia con que rindió cuentas... ¿Rindió cuentas el presidente o el candidato? El presidente es candidato. Porque fue un meeting. Para mí no fue una rendición de cuentas, fue un meeting en la augusta sala de la Asamblea Nacional. El presidente decía que la canasta básica era la más baja en la región dominicana. Hubo mucha incongruencia. Bueno, yo debo decirle al presidente de la República que la canasta básica, que no es más que las necesidades que tiene que suplir una familia de alimentación, alquiler, agua, servicios, todos los servicios, subió entre julio del 2020 y octubre del 2023, subió 9.700 pesos. Mientras que los salarios, que no siempre le toca a todo el mundo, porque aquí tenemos una informalidad que ronda el 60%, los salarios subieron alrededor de 3.900 pesos. La diferencia que tú la ves en el colmado, aquí tenemos una dama que seguro que va al supermercado. Todos los días traigo los precios. Yo la siento. Entonces, la diferencia entre el poder adquisitivo en julio del 2020 a octubre del 2023 es de 5.700 pesos menos. Es decir, la capacidad de compra de la familia, que se traduce en falta de alimentos, en hambre, descendió. Ha sido el golpe más duro que ha recibido la población dominicana. Por eso, a pesar de que la vocinglería mediática habla del barrido electoral del 2018, no. Quienes le dieron aprobación a Luis Abinader y su gobierno fue apenas el 22% del universo de elector en República Dominicana. Y con esa votación, cuando suba, cada vez que suben 5 puntos porcentuales, la oposición gana ventaja y el gobierno retrocede. Y es lo que se va a reflejar el 19 de mayo. O sea, cuando la votación pase de un 32, como fue en Santiago, a un 60, a un 70%, esos votos serán fundamentalmente opositores. Por una razón sencilla, miren, clase media. Esa clase media que le dio triunfo sucesivo a partir de la liberación dominicana, porque creció, se fortaleció durante esos 20 años de ejercicio del PLD con el OASI, o con la pausa del 2000 al 2004, que nos dejó el hoyo de Baninter. Esa clase media tendría que enfrentarse a la siguiente situación. En enero, el gobierno tuvo que dedicar el 44.8 de sus ingresos al pago de los intereses y las comisiones de deuda. Es decir, casi la mitad de los recaudados en enero, que fueron 122 mil millones de pesos, el Estado invirtió 54.700 millones solamente para pagar los intereses de la deuda. Eso es inviable, eso es insostenible. Y a ese gran déficit que llevó al gobierno a tener que buscar prestado para pagar gastos corrientes, para pagar la nómina, se va a sumar el hoyo eléctrico. El hecho de que se están dedicando, se están perdiendo, se están tirando al sumidero más de 1.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para cubrir las deficiencias de las sedes. Y si tuvimos aumento de la tarifa hace como un año, en mi caso la duplicaron. Mi esposa fue... ¿Qué dichoso también me lo triplicaron? Bueno, porque depende de cuánto tú... si tú pagabas 2 mil pesos, te lo triplicaban. En mi casa se pagaban un alrededor de 6 mil pesos y lo duplicaron. Cuando fuimos a reclamar a Edesur, le dijeron que sí, lo pusieron en lista por investigación. Ha seguido subiendo la tarifa. Bueno, esa tarifa que le dio duro a la clase media dominicana, imagínense ustedes que pasado este gobierno, si los reeligen, tengan que abocarse a una reforma fiscal. Por eso yo he hablado del hoyo fiscal, el segundo hoyo fiscal. Nos dejaron el hoyo de Baninter, que hemos dedicado centenares de miles de millones de pesos. Para tapar el hoyo de Baninter y todavía queda un hueco. El segundo hoyo que nos va a dejar un gobierno de la misma raigambre, desde 2000 al 2004, es el hoyo del endeudamiento y el tollo eléctrico. ¿Por qué? Sí, pero... Porque esos recursos para poder tapar esa friolera de millones que votamos en el negocio eléctrico y ese déficit creciente por el alto endeudamiento del país, hay que buscarlo de dónde? Sacarse de las costillas y los impuestos a la clase media. Usted en la clase media tiene que hacer conciencia de eso y no quedarse sentado en su casa. Tienen que ir a votar para librarnos de lo que nos viene por ahí, de ese tsunami. Está el hoyo eléctrico, el hoyo fiscal, y usted nos puso el hoyo electoral que está provocando ahora. Pero la pregunta es la siguiente. El presidente dijo, estamos mejor, pero además dio dos datos, que es como para que uno piense que es así. Él dijo que la pobreza monetaria disminuyó de un 27, un 23 por ciento, algo así. Y que además, en promedio, la economía ha crecido un 6.46 por ciento. Si eso es verdad, entonces es verdad que estamos mejor. Cuando el presidente quiere vender sueños, ¿qué es lo que hace? Se va a la guerra de Ucrania, se va lejos de la realidad dominicana. Y fue lo que ocurrió ahora. El presidente no rindió cuenta del 2023. ¿Qué daño que pesa? Porque el año presente, o al menos la antesada al año presente, que es el 24. ¿Por qué el presidente habló del 6 por ciento de promedio de crecimiento en los 41 meses? Porque no podía hablar del mediocre crecimiento económico que tuvimos el año pasado. 2.4. Uno de los más bajos de la región. Cuando República Dominicana, durante la gestión del PLD, fue líder en crecimiento económico, compartiendo en muchas ocasiones con Panamá. Y que no me hablen de guerra de Ucrania, que no me sigan hablando del COVID-19, que eso hace mucho que pasó. Porque Costa Rica, Panamá, Bolivia y otros países también tienen ese efecto externo en su economía y han crecido y han mantenido baja inversión. Y para decirte lo siguiente, no. Cuando se habla de pobreza monetaria, se está hablando de lo que reciben las familias en términos de ingresos para poder satisfacer la canasta básica. Esa no es la pobreza que impacta las condiciones de vida, la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Cuando hablamos de pobreza, presidente Abinader, hay que hablar de acceso a agua potable a los hogares, hablar de los servicios de salud, de los servicios educativos, del servicio de transporte, de alimentación. Y en todos esos renglones, no soy yo que va a darle respuesta al presidente Abinader, va a ser la población. Y nuestro candidato, en los recorridos que ha comenzado, va a pedirle a la población, a los productores, a las amas de casa, a las asociaciones de cooperativas, le va a preguntar si hoy, en febrero del 24, estamos mejor que en enero del 20, antes de la pandemia, porque la pandemia fue, digamos, un punto de inflexión. Si están mejor o están peor. Y yo digo lo siguiente, la mejor respuesta a ese discurso eufórico e histriónico del presidente Abinader, se lo dio una hora después, se lo dieron los obispos en las iglesias. La euforia se apagó cuando entraron al Tedeon y había que ver la cara a nuestros mandatarios. Porque los obispos, que no son políticos partidarios, no son de la oposición, los obispos son voceros de lo que dice su población, lo que dice la feligresía, para elaborar su carta pastoral o las homilías que se dicen en los Tedeon del 27 de febrero, que es una tradición ya constitucional. Los obispos recogen el sentir de la población de las diferentes parroquias y la expresan a través de su sermón ese día. Y lo que dijeron nuestros obispos ese día es que tenemos corrupción generalizada en este país, que la delincuencia se ha incrementado y que el pasado 18 de febrero hubo compra de conciencia y que bajo ese estado de situación no se puede hablar de hombres y mujeres libres, que es lo que se celebraba justamente el 27 de febrero. Mire, breve ya, yo quiero volver un poquito atrás con el tema que usted dijo, que hubiese querido usted que el acuerdo abarcara las 32 provincias. Y una plaza tan importante como Santiago, no se detuvo la oposición, no se detuvieron ustedes a pensar en que es mejor, digo, yo lo digo desde aquí como ciudadana, los políticos son ustedes y los estrategas, en pensar que ahí le están dando una gabela al oficialismo. Por ejemplo, Santiago, San Cristóbal. El 13 de enero yo posteé un tuit ahora en la plataforma X o X y yo decía, el éxito de la alianza Rescate RD va a depender de la compactación de la fuerza, la confianza que se insufra a los actores que participan y de que se elaboren estrategias por cada una de las provincias. Porque era diferente Santo Domingo Norte, donde el PLD apoyaba a un candidato de la fuerza, que el Distrito Nacional, donde la fuerza apoyaba a un candidato del PLD. Y teníamos que insuflar confianza y que cada uno de los actores se integraba como que era su propia causa. ¿Para qué? Para que pudiéramos ahora recoger a nivel de la senaduría esos resultados. Yo digo hoy, es lamentable que no haya habido acuerdos en plazas tan importantes como Santiago y San Cristóbal, que vamos separados. Yo espero que las 25 plazas donde vayamos ganemos la mayoría de esas senadurías y podamos derrotar el oficialismo en primera vuelta. Ahora, mi llamado a la oposición política y a mi partido es la siguiente. Tenemos necesariamente que tener un discurso coherente y confiable ante la población y un discurso frontal de oposición de denuncia y de propuesta ante el gobierno y el partido oficial. Y garantizar que no se repita el 19 de mayo todas las troperías que se cometieron el 18 de febrero. Para que no tengamos que llorar como mujer lo que no supimos defender como hombres. Calimán lo está despidiendo y esto es menos de 10 segundos que yo le voy a robar a Calimán para la respuesta suya. Ese odio que usted hizo referencia hace un ratito y que lo hemos escuchado tanto entre los dos líderes, porque eso hay que decirlo, líder de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, líder PLD, Danilo Medina. ¿Cuándo se van a deponer las armas de rencor para unificarse? Yo he podido percibir que desde el PLD estamos haciendo todo porque se reúnan los líderes, hagan una rueda de prensa, le levanten la mano a nuestros candidatos comunes en todas las provincias que vamos aliados y que guardemos los rencores y los resentimientos y los egos. El país está por encima de Danilo Medina, por encima de Leonel Fernández, por encima de Melanio Paredes y por encima de cualquier interés personal o particular. Y eso yo espero que quede demostrado cuando podamos derrotar la reelección en primera vuelta y tengamos que entender que hay que ganarnos en segunda vuelta con el candidato que clasifique en primera vuelta. Gracias, profesor. A ustedes. Gracias al profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana PLD. A ustedes las gracias también por habernos dedicado como de costumbre su tiempo. Mañana el compromiso de siempre. Diálogo Urgente, EN Televisión. Feliz resto. Diálogo Urgente, EN Televisión.